Coloca una hoja de papel de aluminio en tu brazo o rodillas y mira lo que sucede 10 minutos después. Casi todas las personas usamos el papel de aluminio para envolver los sándwiches o tapar los alimentos. Pero muy pocos saben que el papel de aluminio tiene otros usos en el cuerpo. Cuando te entere, lo amará. Así como lo escucha, el papel de aluminio también es medicinal y está comprobado científicamente. Mira el video completo, dile adiós a esos dolores de rodillas, brazos y espalda. Lluvias de bendiciones a todos. Sean más que bienvenido a un video más de salud de Remedios con Aries. Te invito a suscribirte a nuestro canal de salud, pulsa me gusta al video y compártelo a todo el mundo. Cuando conozca exactamente para qué sirve, te aseguro que amarás este remedio. Un estudio académico de la Universidad de Academic Medical Center de Amsterdam comprueba que el papel de aluminio tiene elementos que pueden ser eficaz para reducir el dolor como rodillas, pies, brazo y espalda. Ya sea causado por desgaste, inflamación y también por enfermedades como el altristi, el dolor articular. Como está mirando ahí, solo debe colocar una hoja de aluminio si es en tu brazo y si es en la pierna, a donde sea, va a ser lo mismo. Vamos a decirte cómo se debe aplicar. Vamos a cortar un trozo de hoja de aluminio. Lo vamos a hacer para el brazo. Debemos usar la parte brillosa, no la parte menos brillosa, para que haga contacto con la piel esta parte brillosa. Coloca su brazo y lo envolvemos. Que quede bien pegadito a la piel. Bien, vamos a usar un poquito de cinta pegante para que no se desprenda y quede sellado. Ahora, el próximo paso, vamos a usar una gaza y vamos a envolver el brazo con la gaza. Envolvemos la gaza en todo el brazo. Sucesivamente, si es su rodilla, su pierna va a hacer lo mismo. Lo va a dejar mínimo dos horas o hasta que el dolor usted va a sentir que se va a aliviar. Los elementos del aluminio tienen propiedades medicinales. Lo dejamos actuar. Este remedio no lo va a hacer solamente dos veces a la semana es que usted lo va a hacer. Y también en la espalda, en cualquier lado, puede usar, poner el trozo de papel de aluminio. Puede usar una cinta como esta para unir el aluminio. Y luego pone la gaza encima. Si le gustó este remedio, escríbame la palabra aluminio. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós. 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 Gracias.